son los que están preocupados por la trazabilidad, porque ellos son los que nos cuidan. Y realmente, digamos, hay un dispositivo que lo determina el Ministerio de Salud de la Nación. Ni siquiera son los municipios, ni siquiera son los hospitales los que, digamos, determinan eso. Entonces, se llama la persona, se la isla, la persona que tiene COVID va al hospital, está el hotel dispuesto a noches. Además de esto, digamos, todos los médicos de federación, todos los enfermeros, todos están predispuestos y están al pie del cañón. Y anoche, bueno, nosotros nos tenemos que fortalecer en este caso porque somos gestión y yo por eso hoy tengo esta necesidad imperante de salir a decirles a la y a los federaenses que nos tranquilicemos, que nos escuchemos, que miremos nuestras familias, que miremos hacia el interior de las familias lo que cada uno de nosotros está necesitando, que disponemos del tiempo, que esta sería la única cuestión positiva dentro de esta pandemia, más tiempo para hablar con los hijos, más tiempo para escucharlos, para jugar, para encontrarnos, para gestar cosas positivas. Ya hemos visto esta semana ollas solidarias, como recién decía Silveira, roperos, ollas, canastas, ahora estas líneas de teléfono que se hace de nivel voluntario, profesionales, que nos regalan su experiencia y su tiempo de manera voluntaria porque este es el momento de sumar, este es el momento de hacernos grande como sociedad. Ya nos ha pasado en federación que nos hemos caído, nos hemos tumbado y juntos nos hemos levantado. Este es el momento clave para cuidarnos entre nosotros. Si a mí me llega un audio de un chisme, porque los audios son chismes, porque no sabemos quién lo dijo ni quién no lo dice, andan audios de los funcionarios, o sea, cómo lo cortamos así, digamos, no lo replico más, lo borro, no lo replico más y le digo a la otra persona, no nos enganchemos a hablar de otro tema, la gente está muy aferrada a la fe, ese es el secreto, digamos, aferrarnos a la fe, en el Dios que creemos o en lo que nos acerca espiritualmente, aferrarnos a eso, buscar espacios de reflexión en la familia. Bueno, hay gente que me decía, no doy más, no quiero mirar más el Facebook, pero es como un vicio, entonces, bueno, el Facebook nos deja también impunes de decir cualquier cosa. O sea, hay espacios, perdón, de comunicación que son formales, que son la página de la ciudad, del municipio, que está hace muchísimos años, no con esta gestión, donde ahí está el informe diario, epidemiológico de todos los días, donde lo desarrollan los médicos, ahí hay que pararse, digamos, porque ayer, a las 6 de la tarde, Entre Ríos tenía 20 casos y cerramos la jornada con 6, o sea, entonces, ahí, esta psicosis la vamos alimentando nosotros, y nosotros tenemos también el poder de frenarlo. Claro, Corina, te consulto, pregunto, ¿no? Diga. Vos decías hace instantes que, bueno, después de la conferencia de prensa, anoche, te quedaron ahí charlando, seguramente en ese grupo con el intendente. Sí, sí, reunidos, reunidos, sí, sí. Se puede, digamos, a ver, qué se dijo, qué se habló, cómo va a seguir todo esto, la fertilización que tuvimos, se podía salir un poco a las caminatas, tanto con los chicos, cómo va a continuar con esto, podemos adelantar algo, ¿no? Sí, ahora a las 9 de la mañana hay una reunión de gabinete, ahí nos vamos a volver a encontrar, anoche estuvimos hasta tardísimo, siempre, digamos, a ver, a cada uno de nosotros hay un momento de la historia donde nos toca, digamos, desarrollarnos en algún momento. Bueno, esta gestión ahora tiene que gobernar con esta pandemia, hay que gobernar, hay que seguir haciendo las cosas con todo lo que significa económicamente para nosotros sin el recurso termal porque el parque está cerrado. Más allá de eso hay que avanzar. Nosotros ahora pensamos, así como el presidente y el gobernador, primero en la persona, en los individuos, porque no queremos que se enferme a los ciudadanos, porque los estamos cuidando, porque apelamos a esta solidaridad y a este cuidado entre cada uno de nosotros. Anoche, digamos, la reunión de gabinete establece la convocatoria al COES, que es este comité de emergencia que se dispuso en los primeros días de la emergencia y es ahí donde se toman las determinaciones más macro. Pero, ¿sí se planteó si íbamos a dar marcha atrás? Por el momento, no. Por el momento, todo sigue normal. Ahora, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de dos días, cuatro días, o sea, esto es tan oscilante, es tan cambiante que, digamos, esto se puede, nos podemos... Se puede cambiar en el minuto. Exactamente. ¿Y esa reunión es ahora a las nueve? A las nueve de la mañana ya están reunidos, en realidad, yo le avisé al intendente que me parecía que esta vice, para mí era muy fundamental salir a hablar, me voy a recorrer las radios y en poquitas horas, mira, hoy a la tarde van a... Ahora a la mañana hay un grupo de psicólogos que lo armamos, anoche también muy tarde, y a la tarde van a visitar las radios estas voces que nosotros hemos llamado a un programa de voces que nos acompañan porque son voces de personas que amorosamente se van a acercar a las radios y vamos a tener una línea de teléfono para contener, porque a veces nos... Ayer me llamaron así como a mí, a todos, ¿no es cierto?, nos han llamado, gente muy angustiada, muy preocupada, algunos nos llaman para decirnos, para tirarnos sugerencias que son muy bien aceptadas, pero, a ver, nuestra preocupación está puesta en todos los actores, va a haber profesionales que se van a ahondar en el tema de los niños, otros que van a desarrollar adultos y otros adultos mayores. Ayer nos llamaban embarazadas, chicas que están embarazadas, que están gestando un bebé, que están sumamente angustiadas, o familiares que nos dicen, tengo a mi papá, que no sé cómo pueden tenerlo. Claro, porque... Igualmente nos decían los profesionales que los adultos mayores, los viejitos, los abuelos, han dado muestra de la paciencia, de la eterna paciencia que ellos tienen, cómo se han cuidado, no han salido a la calle, eso es importante, que en la familia haya un integrante que haga los mandados, uno, el adulto que salga a hacer los mandados, que llegue a su casa, que se higienice bien las manos, que salga con el barbijo, en lo posible que se cambien los zapatos, que sepan que una comunidad avanza cuando nos miramos y nos cuidamos. Yo me siento realmente muy orgullosa de la sociedad de federación, porque no hemos visto situaciones de disturbio, por ahí son cuestiones muy aisladas, que también tenemos que entender que federación transita una situación económica crítica, caótica, porque es así, porque cuando nos reunimos en el COES y escuchamos los gastronómicos, los hoteleros, es muy angustiante. Sí, sí, preocupante, preocupante. Claro, hay distintas miradas, Corina, con esto de la pandemia, ¿no? Por un lado están aquellos, bueno, vos decías, los que están con los sabios, atentos, quién es, quién es, dame el nombre, los datos, eso es lo de menos. Pero están los otros que tienen otra mirada diferente, preocupación de una chica que está embarazada, por el papá, por los padres que son mayores, y claro, ahí necesitaría el acompañamiento del psicólogo, de la psicología. Este programa, nosotros, mirá, tuvimos una reunión la semana pasada y tuvimos el martes otra reunión porque teníamos que coordinar, porque son los psicólogos, los profesionales, los que disponen de su tiempo, entonces hay que hacer todo un organigrama, quiénes van a poder ir a la radio de mañana o de tarde, a qué radios, los promotores y todos los que vamos a estar en la línea de teléfono, es toda una cuestión de organización que se está haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo y de Salud. Y sí, nosotros vimos eso, porque fue lo que pasó en las comunidades vecinas. Entonces dijimos, bueno, intentemos que esto no nos pase. La idea de anticiparse. Exactamente. Muy bien. Corina, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, chicos. Que tengan un buen día. Gracias, Corina. A nosotros la hice intentando.